Cuidado con Preply o Preply o como le quieran llamar, ¿ok? Y puse el nombre, o bueno, puse ese título en el video del día de hoy porque hace unos días me pasó algo inusual con Preply. Como tú sabes, yo estoy en varias plataformas incluidas Preply o como le llames. Pero vamos a leer textualmente qué dijo ese correo electrónico, ¿ok? Mucha atención. Como puedes ver en tu pantalla, Preply me envió este video el día 29 de marzo. Acá lo puedes ver, Preply. Y mira qué dice acá. Muy recomendado para ti, Jimmy. Tu perfil podría ser ocultado. Yo digo, ¿qué? ¿Ocultado? Esto fue el 29 de marzo. Pero vamos a entrar al correo electrónico para leer a ver qué dice este correo electrónico, ¿ok? Y como pueden ver, este es el correo electrónico que me envió Preply el día 29 de marzo. Y miren qué dice acá. Toma este tutorial para evitar que tu perfil se oculte. Ocurre con frecuencia que en Preply los profesores no se presentan a sus clases. Sabemos que puede pasar por error, pero esto es muy importante. La mayoría de los estudiantes nuevos nunca regresan a Preply o Preply si su profesor no se presenta. Es por eso que nos tomamos muy en serio la asistencia a las clases y esperamos que tú también lo hagas. Si pierdes una clase, tu perfil podría ser ocultado. Completa este breve tutorial para evitar que tu perfil sea ocultado. Pero perderse una clase no tiene por qué ser un error. Por favor, te mostraremos cómo minimizar el riesgo. Ese fue el correo que me envió Preply. Bueno, un video y acá una opción para arrancar un tutorial de Preply. Entonces lo que hice fue simplemente darle clic acá y ¡boom! Y acá te dirige pues a un curso gratuito de Preply, ¿no? Bueno, en este caso yo ya lo tomé. Ya está. Y ¿sabes qué pasó? Luego le escribí a Preply o Preply, le escribí al chat. Me gustó para que, muy buen servicio, me respondieron muy rápido, creo que en cinco minutos. Le escribí, no le dije, ¿qué pasó? Me acaban de ocultar el perfil, ¿a qué se debe? Explíquenme, necesito una explicación lógica. Y ellos me dijeron que mi perfil se había ocultado. Yo pensé que era por este correo, pero me dijeron que ocultaron mi perfil porque mi video de presentación de Preply lo había puesto en privado o en oculto, creo, en mi canal de YouTube. Y justamente la persona que me atendió me dijo, tu video está en privado, ponlo en público para poder volver a poner tu perfil visible, ¿no? Entonces yo fácilmente fui a YouTube. Bueno, ese video lo puse en público. Le escribí a la chica. Me respondió muy rápido otra vez. Y me aprobaron el perfil y ya mi perfil está activo. Hice eso, me pasó y me gustó mucho el servicio de Preply. Muy rápido, ¿ah? Así que un aplauso para ellos. Y de esta manera me aprobaron el perfil y todo bien. Así que nada, si tienes preguntas, dudas acerca de este tema, háblos ahora acá abajo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.